¿Está listo? Mi brazo, mi brazo, mi brazo Suplir la misión El reloj no para, no tengo tiempo para gastar Me parece que es subliminal wey Acá uno me rozó la verdad Ah, sudó En realidad ¿Esta? ¿Dónde Harry? ¿Más allá? No, no es verdad No, no es verdad 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 Si está listo Tienen grabaciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!